Estando en los días de Chaga Pesach, vamos a estudiar hoy una sijá del Rebbe de Lekutei Sijot Chelek Chav Bet, la sijá de los últimos días de Pesach. Esta sijá es una sijá maravillosa donde el Rebbe explica el costumbre de nuestro Rabbein, el costumbre que hay en Chabad, que en el último día de Pesach, el día de Ajarón del Pesach, el octavo día, se acostumbra mojar la matzah con líquido, con la comida, no como todo el Pesach, que en Chabad nos cuidamos mucho toda la semana de Pesach, que la matzah no toca ningún tipo de líquido, de agua. En cambio, el último día de Pesach, en el octavo día, al contrario, hay un tema de mojar la matzah, comer knedalach y comer la matzah mojada con todas las comidas. Y el Rebbe acá analiza cuál es el motivo de ese minhag tan especial. Una sijá extraordinaria que también nos va a explicar, de paso, la profundidad de lo que es los últimos días de Pesach, qué es Shvi'i del Pesach y qué es Sajarón del Pesach, entender la profundidad de estas fiestas al Pí Hasidut. Entonces el Rebbe trae lo que está, vemos que es sobre nuestra costumbre, que nos cuidamos mucho, todo el zehirut que tenemos durante todo el Pesach, no comer matzah shruyá, que se llama en yiddish gebrox, que es matzah mojada en agua y en uno de los líquidos. Entonces es sabido que hay la carta del Alte Rebbe, esa carta está en Chuvot del Alte Rebbe, que está impreso en el final de Shukhararuj. Hoy en día también ya hay un libro que se llama Chuvot del Mura Zakén. Hay una carta del Alte Rebbe, donde el Alte Rebbe trae el motivo, por qué nos tenemos que cuidar en eso, y dice que hay acá también un sospecho de Hasbe Shalom, de una prohibición de oraita, de la Torah, como explica todos los detalles, que a veces que se mezcla, que la matzah no está 100% horneada, y ahí puede haber que en estos knedalaj, en estos matzot, que uno se encuentra con el agua y eso puede generar Hasbe Shalom a veces un sospecho de tarobi, de mezcla de hametz. El Alte Rebbe termina esa carta diciendo, esa chuvah, diciendo que con todo eso, en el último día de Pesach, en el día octavo, a Haronche el Pesach, los que hacen Kula, los que se acostumbran en ese día de Sikommerkneidalaj, por la alegría de Yom Tov, quieren tener más Simcha y entonces la hacen, dice el Alte Rebbe, no pasó nada, no está mal. Entonces, en la práctica, nosotros vemos que la costumbre de nuestros Rebbes, en la Haronche el Pesach, entre el Rebbe Rashab y el Rebbe Hayat, si también vimos con el Rebbe, que en la Haronche el Pesach, no solamente que ahí hicieron Kula y no les molestó, sino al contrario, justamente al contrario, buscaban de comer Davka Matzah Shuruya, era como un tema que en el último día de Pesach, en cada comida, lo mezclaron con, cada vez, en cada comida, mojaron la Matzah con esa comida, era como un tema Davka de comer Matzah Shuruya y el Kneidale y todo esto. Entonces, como todos los Minagim, sabemos como está escrito, Minag Israel Torah, costumbre de Israel es Torah, especialmente un costumbre de nuestro Rabbein, que lo hicieron en forma abierta, frente a todos, de Faresia, de forma revelada y en pública, entonces eso se muestra que acá seguro necesitamos aprender y entender la profundidad de esa costumbre. Entonces, ¿cuál es el motivo? El altar Ebe solamente dice que el que lo hace, no hace mal, tampoco dice que hay que hacerlo, pero nuestro Rabbein, como dijimos, al contrario, lo hicieron y con todo el Idur, el octavo día, Davka buscaron hacerlo. ¿Cuál es el tema? Entonces, aparentemente, podemos decir que no es porque Hazb Shalom, ellos querían hacer Kula en la Zalajot de Matzot, sino al contrario, lo hicieron por aumentar la alegría de Yomtef, siendo que el altar Ebe dice que eso tiene un ingrediente de agregar alegría en Yomtef, y ellos, los Rabbein, querían hacer Hidur en la alegría de Yomtef, por eso lo hicieron. Dice el Rebbe que eso es una explicación linda, pero es difícil decir que esa es explicación, porque si es así, ¿por qué lo hicieron solamente en Pesach? Tendrían que buscar cosas parecidas en todos los Hagim. La mitzvah de Simchat Yomtef es comer knedalach, no sé, ¿por qué no vemos que había un tema de todos los Hagim? Davka en Pesach, y en Davka en Pesach, y justamente en Pesach, que es el Hag donde no es tan fácil, donde tenemos que buscar un hétter, el altar Ebe busca un hétter que se ve que es un poco rebuscado, no es 100%. Y Davka en Pesach, los Rabbein tenían el Hidur de comer eso. Tenemos que decir que hay algo más profundo que el hecho que en el octavo día de Pesach era no solamente por Simchat Yomtef, sino también porque hay un tema relacionado con eso. Otra forma como lo podríamos explicar, que esa costumbre lo hicieron para mostrar la diferencia entre Alájica que hay entre el último día de Pesach con todos los otros siete días de Pesach anteriores, como los primeros siete días son Midoraita, y el octavo día es solamente de Rabbanán, y es como sabemos que todo el tema que se agregó un día en Jutzlaritz, es solo en Jutzlaritz, solo de Rabbanán, y entonces para mostrar que ya no es con la misma potencia, con la misma gravedad, entonces para mostrar que hay que hacer un cambio. Encontramos en Alájica a veces que para mostrar que es diferente, se hicieron cambios, como encontramos también en Sukkot, la Alájica sobre Shmini Atzeret, que también los que comen el Sukká Shmini Atzeret, que no duermen en el Sukká, dice el Shuhana Ruh, y tampoco se dice la Brajá, lesheva Sukká Shmini Atzeret, para mostrar que ahora ya no es Midoraita, es solamente por la duda del día. Lo mismo también, quizás los Rabbein hicieron esa diferencia de comer, los Kneidalas comer esa matzah mojada para mostrar la diferencia, pero eso no nos contesta en forma completa esa pregunta. Pero eso podrían hacer una matzah algo chiquito, decir que los Rabbein, con todo el hijidur, cada año y en todas las comidas, hacerlo de una manera, que en cada comida hay comida, a buscar el mojado con matzah, tenemos que decir que eso no es solamente para diferenciar entre el último día y los otros días, sino que hay un tema con el Ahron Shepesach, que hay que comer la matzah de esa manera. Dice el Rebbe, otra forma que podríamos explicarlo, podríamos decir que por cuánto, por qué los Rabbein se fijaron de hacer eso, de comer la matzah mojada en el último día, justamente como el Alter Rebbe hizo un jidush. Siendo que el Alter Rebbe, el fundador de Sir Eshabar, le escribe en su carta en forma de novedad, y dice que está permitido hacerlo. Entonces, para destacar, que seguimos los caminos de nuestro Rebbe, que seguimos los caminos del Alter Rebbe, para mostrar que si el Alter Rebbe dijo que se puede, entonces realmente se puede, por eso los Rabbein lo hicieron con todo el hijidur. Es parecido a lo que encontramos en la Gemara, la Gemara en su carta, Dafla Medbet, la Gemara trae una historia muy interesante, que es sobre el tema de los Adasim, los Lab, cuando hablamos en las cuatro especies, los Dulab y los Adasim, sabemos que los Adasim tienen que ser que tres hojas salgan de la misma línea, tienen que salir de la misma línea. Dice la Gemara que había un sabio que él dijo que no hace falta que salgan los tres de la misma línea. Si uno está un poco más para arriba, también sirve. Cuenta la Gemara que el discípulo, el alumno de ese sabio, todos los años buscaba, Dafka, un Adas que sea de esa clase, un Adas que no esté nivelada, que tenga una hoja un poco más abajo, más arriba, justamente por cuanto que su Rebbe, de su boca salió que esto está, eso está bien, por eso él justamente buscaba hacer de esa manera, para mostrar que se puede. Entonces lo mismo también, siendo que hay todo un tema en eso, hay discusiones, no todos están de acuerdo. Y el Alter Rebbe dijo que se puede el último día, para mostrar que nosotros seguimos los pasos del Alter Rebbe, por eso lo hicieron Dafka con Idur, de mojar la matzah. Pero, eso es una explicación, lindo, pero todavía eso no contesta por qué buscaron hacerlo en cada comida y comida. Si eso querían mostrar, podrían una vez en una comida y terminó. El hecho que lo hicieron en cada comida y comida, eso nos indica que acá hay algo que Dafka se hace en cada comida para mostrar que nosotros tenemos algo que ver con el último día de Pesach, que por eso lo estamos haciendo. Y entonces la pregunta es, que siendo que es un minag tan especial, un minag de Néstor Rabbein, y es algo que, como dice el Rajbo, que cuando minag de Tzadikí, a filo de mujeres, dice el Rajbo, tiene un origen, tiene que tener su explicación. Tenemos que decir que acá también, esa costumbre, seguramente tiene una explicación profunda y tiene que ver algo con la Jronj del Pesach, que ese día es lo que exige el uso de la matzah de esa manera. Y acá viene el Rebbe con la explicación maravillosa que el Rebbe nos va a explicar acá. Dice el Rebbe lo siguiente, la explicación del tema es así. Vamos a entender un poco cuál es el tema de la comida de matzah en Pesach. Una de las cosas que está explicado en Hasidut, la diferencia que hay entre Pesach y Shavuot, que en Pesach está prohibido de la manera más extrema el uso del hametz. No se puede ni usar, beneficiar de una gotita de gotita. Cuando llega Shavuot, 50 días después de Pesach, no solamente que el hametz no está prohibido, al contrario, es una mitzvá. Como sabemos que en Haga Shavuot hay una mitzvá, que una de las ofrendas que había que traer en el Betamigdash en Shavuot eran dos panes, y esos panes eran panes de hametz. Y es un obligatorio. ¿Cuál es la explicación? Y no solamente eso, esos panes de hametz, los dos panes de hametz que había que traer en Shavuot, permitía todos los panes de todo el año para poder traer el Corbanot en el Betamigdash, y que la gente pueda comer en el Rechis Solal, etc. Todos los hametz relacionados con eso. La pregunta es, ¿cómo puede ser? Si hametz es algo que está mal, ¿por qué de repente en Shavuot se hace mitzvá? La explicación es, hametz, la idea de hametz representa soberbia, orgullo. Porque el hametz justamente es pan que se infla, y eso que se infla representa temas de egoísmo, soberbia, y todo lo negativo que surge a través de eso. Entonces, cuando Am Israel salió de Mitzrayim, es como un pueblo recién nacido. Empieza la Buda acá en este mundo. Como está empezando la Buda, tenemos que asegurar que la Buda está hecha de la mejor manera. Estando en el comienzo de la Buda, salida de Egipto, hay que escaparse de cualquier tipo de egoísmo, de soberbia, cualquier tipo no se puede ni ver ni encontrar. Eso es Pesach. Pero después de 50 días, pasamos Firat Ahome, llegamos a Shavuot, y un Yehudí refinó las 7 cualidades, 7 días por semana, 7 semanas, ya la persona está, su mal, su alma animal está tan transformado, que ya no es una contradicción a servir a Hashem, al contrario. Puedo utilizar esa soberbia, ese orgullo, en un orgullo sano. Porque el orgullo tiene una parte sana también. El orgullo en la Buda Hashem, el orgullo que soy un Yehudí, es orgullo positivo que en temas de la Buda Hashem uno tiene que estar con el corazón para arriba. Y eso es justamente que cuando llega Shavuot, llegamos al objetivo máximo donde no tenemos que atacar la oscuridad y el mal, sino lo que tenemos que revertir. La oscuridad misma se transforma en luz. Y por eso en Shavuot, el jamez mismo se convierte en un corban. Dice el Rebbe, basado en eso podemos explicar también el tema de Aharon Shel Pesach. Aharon Shel Pesach, que estamos ya después, que pasó una semana, no estamos una semana, ya pasó también una semana de Sfirah Taomeo. Aharon Shel Pesach es el octavo día de Pesach, pero es el séptimo día de Sfirah Taomeo. La noche de Aharon Shel Pesach decimos la Sfirah número 7. Terminamos por completo una semana. ¿Y qué semana? La semana de Gesed. Como he sabido que las siete semanas corresponden a las siete Midot, las siete cualidades. El primero es Gesed, que Gesed es la base de todas las cualidades, de todas las facultades de la persona. Cuando uno terminó de definir las siete cualidades, los siete detalles de su Gesed, él ya está listo, preparado, no para comer hametz, mamash, como mitzvah, como el shavuot, pero ya comer la matzah mojada en agua no tenemos miedo. Todo el tema de la matzah mojada es porque sospecho que quizás se va a inflar y va a tener una especie de shash hametz. Llega el último día, no tenemos miedo. Justamente ya tenemos la capacidad de poder elevar también eso y por eso uno no necesita tanto protección y tanto cuidado, tanto poner límites y por eso mismo comimos el hametz mojado. Y al contrario, eso que los rabéis buscaron comer la matzah mojada en agua es para mostrar justamente que ahora la bodad del Yehudí tiene que ser no solo en forma de humildad, en forma de bitul como la matzah, al contrario, sino hay que justamente aprovechar y utilizar el orgullo sano para servir a Hashem. Por eso hicieron yhidur, de mojar la matzah con líquido y esto es la mitzvah, la mitzvah de agregar en la simhah de Yom Tov. Muy lindo. Dice el Rebbe, dicho eso, entendiendo esa ventaja, esa profundidad que hay en el tema de la matzah mojada en el último día porque ya estamos en un nivel más refinado, como explicamos. Dice el Rebbe, podemos conectar esa idea con otro tema halágico que encontramos sobre el último día de Pesach. Pero esta vez es un tema relacionado con Shvish el Pesach. Hay algo en Halajá que se aprende de los versículos sobre el último día de Pesach, pero el último día de la Torah es el número 7, Shvish el Pesach. Y viendo cómo es en Shvish el Pesach, podemos también conectarlo con lo que hablamos recién sobre el Ahron Shil Pesach, el octavo día de Pesach. Como es sabido que todo lo que los hajamim hacen tiene que tener fuente en la Torah. Y eso es lo que vamos a ver algo ahora en la Torah sobre el séptimo día de Pesach. Encontramos algo muy interesante halágicamente sobre Shvish el Pesach. La Gemara dice que hay un pasu que dice Seis días. Y el séptimo día es hacer el Hashem en lo que haces. Seis días. ¿Cómo seis días? Y el séptimo día no hay que comer Matzá? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, de acá aprendemos, que el séptimo día no hay obligación de comer matzah, la obligación de comer matzah en el séptimo día no hay obligación, si uno no quiere comer matzah no está obligado, no puedes comer jametz, esos siete días no se puede ni tocar ni comer ni ver jametz, pero comer matzah no es obligatorio, dice el Agmará que se aprende de eso, así como el séptimo día que es un día de jac y a pesar de eso no hay obligación de comer matzah, ahí se aprende que todo el resto de los días de jac también no hay obligación de comer matzah, si uno no quiere comer matzah durante el pesad, no tiene que comer matzah, solo primer día, primera noche, la matzah de la primera noche, eso es jová, es obligatorio, en eso la Torah, porque hay un pasú que dice barillón en el primer día, y esto, entonces, ¿qué sale? interesante, la primera noche es midoraita, obligatorio comer matzah, los otros días y noches de pesad no es obligatorio, pero ¿cómo se aprende? se aprende de shvish el pesad, shvish el pesad, la Torah dice claramente, dice solo seis días, no dice séptimo día, ¿cuál es la explicación? ¿por qué justo shvish el pesad es el lugar que la Torah ahí aclaró que es reshut, es permisivo, es permiso, pero no es obligatorio? viene jac y dut y dice una explicación muy profunda, muy interesante, la diferencia entre obligatorio y permitido, cuando la Torah dice es obligatorio comer matzah y cuando dice que es permitido, a veces uno piensa que permitido significa menos, está menos de nivel, dice jac y dut no al revés, cuando dice que no es obligatorio es permitido, reshut es un nivel más alto, el reshut es que es un nivel tan alto que la Torah no te lo obliga, es algo que la Torah te lo deja en tus manos, siendo algo tan elevado, no todos son aptos de la Torah, dice, ¿sabes qué? te lo dejo en tus manos, vos decidís, sobre diferentes cosas está escrito ese tema, encontramos sobre arvit, sobre algunas cosas, dice reshut, y según jac y dut el reshut no muestra inferioridad, al contrario, superioridad, y el rebe explica por qué, cuando una persona está en un nivel bajo, y él mismo no quiere hacer, no quiere cumplir, no quiere trabajar, necesita que lo obligan, vos tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, obligar, significa que la persona no quiere, la persona se le niega, y hay que decirle, hay que obligarlo, hay un nivel donde la persona ya no necesita que le diga, está tan conectado y entregado y obediente, que nadie le tiene que decir, él mismo siente cuál es la voluntad y lo cumple, y eso es justamente la idea que estamos diciendo acá, el tema de Shvish el Pesach, el primer día de Pesach, como dijimos antes, el pueblo yehudí recién se escapó de Egipto, todavía está con la rebeldía de Egipto en su corazón, necesita que lo obligan, la Torah te dice, tenés que comer el matzah, el séptimo día, ya que pasó una semana, que estábamos con la Kadosh Baruj Hu, con la revelación de la Shechiná, que desde el primer día de Pesach, hay un Gilu y Shechiná, el yehudí a través de la matzah que comió en el primer día, ya recibió ese bitul integrado, impregnado en su corazón, y no necesita que lo obligan, lo hace por sí mismo, la persona está ya preparada, por eso Reshut, entonces, ¿qué vemos? Vemos que hay un tema lógico donde la Torah te muestra la grandeza del séptimo día, que es Reshut, porque es permiso, porque estás en un nivel más alto, y entonces podemos conectar eso con lo que estamos hablando acá en la Shechiná, el mismo motivo, cuando llega en octavo día, después que pasaron siete días de Esfirata Omeo, ya estamos refinados suficientes, donde la persona no tiene que tener tanto miedo del orgullo, entonces puede comer matzah mojado con agua, porque ya tiene la capacidad de elevar, por lo menos, es el comienzo del orgullo, como estamos explicando antes, y esto es un punto en común, pero acá tenemos que explicar la diferencia también, porque entonces el tema de la matzah, y que la matzah es permitida y no es obligatorio, eso ya es en Shvish el Pesach, el primer día de los últimos días, y el tema de mojar la matzah con líquido, con agua, esto es en el octavo día de Pesach, ¿cuál es la diferencia entre el séptimo día y el octavo día? ¿Por qué el tema de comer matzah y el hecho que la matzah no es obligatorio, eso ya está en Shvish el Pesach? En cambio, mojar la matzah con agua es recién en el octavo día de Pesach, dice el Rebbe, porque hay una gran diferencia, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es Shvish el Pesach, es el séptimo día del primer día de Pesach, Aharonx el Pesach, es el último día, es el séptimo día del segundo día de Pesach, que empezó Sfirat Ahoma, la diferencia entre el primer día, primera noche de Pesach y segunda noche de Pesach, primera noche de Pesach fue el momento que Hashem se reveló en Egipto, de arriba, hubo un giluy de arriba, el pueblo no estaba preparado, estaban los yudim en la impureza máxima, como sabemos, era un regalo, una revelación, Kakadosh Baruj Hu se reveló y lo sacó los yudim de Mitzrayim, esos fueron los primeros días, los últimos días, ese fue el primer día, primera noche, pasaron siete días de eso, son siete días del giluy que viene de arriba, ahí es donde decimos a la persona, vos ya no necesitas obligación de comer Mitzah, vos ya estás entregado, porque recibiste eso desde el primer día, siete días estás viviendo con el giluy Yashchina, es una revelación de arriba y por eso la Torah ya no te obliga más a comer Mitzah, esas son cosas que vienen desde arriba, cuando llega la segunda noche de Pesach, empieza Sfirat Ahoma, Sfirat Ahoma es la bodad del Yehudí que hace la bodad desde abajo, el trabajo del Yehudí de refinar, Sfirat Ahoma, refinar nuestros midot, prepararnos a nosotros mismos, como pasó también la primera vez que los yudim empezaron a contar los días para recibir la Torah, en la preparación del pueblo a querer ser sirvientes de Hashem, entonces cuando uno trabaja sobre sí mismo siete días, llega el octavo día de Pesach, el séptimo día de Sfirat Ahoma, ya está suficiente refinado que puede aprovechar también su orgullo y revertirlo en la bodad de Hashem, como dijimos, por eso come Mitzah mojada. Hasta acá es una explicación hermosa que explica la conexión entre el costumbre de mojar la matzah en Ahonso y el Pesach con el tema de Sfirat Ahoma, por ser el séptimo día de Sfirat Ahoma, y entonces la persona ya puede también transformar la oscuridad en luz, sus cualidades, y usar ese mismo orgullo para servir a Hashem, hermoso, en relación a Sfirat Ahoma. Pero, dice el Rebbe, hay un tema más. Como ese día se llama Hronch el Pesach, tiene algo en especial ese día, por ser el último día de Pesach, conectado no solo con Sfirat Ahoma, conectado con todo lo que Pesach implica, Geulah, Gerut, libertad, redención, y ser el último día de la Geulah de Pesach, en eso también hay un contenido que eso también está relacionado con el costumbre de mojar la matzah en agua en el este día. Y acá viene el Rebbe con una explicación nueva, diferente y revolucionaria, que nos ayuda a entender el Kesho de ese costumbre del Rebbe y mojar la matzah en Aharoncho y el Pesach, con lo que tiene especial el último día de Pesach, en relación al tema de Geulah. Y esto es lo que el Rebbe Tzemach Tzedek dijo sobre el significado de Aharoncho y el Pesach. El Rebbe Rayaz trae en una sija, el Rebbe anterior, trae en una sija lo que dijo el Tzemach Tzedek, que el Tzemach Tzedek dijo esas palabras. Los últimos días de Pesach los llamamos Aharoncho y el Pesach. Aharoncho y el Pesach es el final, el final de lo que empezó el primer día de Pesach. El primer día de Pesach es el yomtov que el Kadosh Baruch Hu nos sacó de Egipto, el protagonista del primer día de Pesach en Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fue el que realizó la primera Geulah, la primera redención, Goel Rishon, y nos sacó de Mitzrayim, y eso es el comienzo. Aharoncho y el Pesach es el final, eso indica el final de todos los Geulot, la Geulah última que va a venir a través de Mashiach Tzedekinu, que él nos va a redimir del Galut último que estamos ahora. Y eso es Aharoncho y el Pesach. El primer día de Pesach es la fiesta, la alegría de Moshe Rabbeinu, y el último día de Pesach es la fiesta, la alegría de Melech HaMashiach, es la alegría de Mashiach. Entonces, wow, ahora tenemos otra dimensión de Aharoncho y el Pesach, el día relacionado con la revelación de la última Geulah, Melech HaMashiach. Dice el Rebbe, esto no es un jidush del Tzemach Tzedek, se ve claramente eso, la relación entre Aharoncho y el Pesach con Mashiach, en la Aftara que se lee en el último día. Si miramos en qué Aftara, como dice el Alajá, cuál es la Aftara que leemos en Aharoncho y el Pesach, dice ahí la Aftara totalmente de versículos que nos cuentan sobre la llegada de Mashiach. Justamente de eso habla la Aftara y como está explicado en los Medrashim, que esa Aftara es una de las más maravillosas que describen la situación de la era de Mashiach. Te dicen que van a convivir el lobo con el cordero y el mundo va a estar lleno de conocimiento a Hashem y cómo Hashem va a juntar y recolectar a todos los yehudim de todas las partes del mundo y cómo vamos a cruzar el río Ofretes y diferentes cosas maravillosas que están en esa Aftara. Y por eso también sabemos que el Baal Shem Tov se acostumbraba a ser una ciudad especial en las últimas horas del día de Aharoncho y el Pesach, después de Minejá, se llamaba Ciudad Mashiach porque en ese momento brilla en el mundo la luz de Mashiach, es el momento máximo, pico del Gilu y el Mashiach que hay en el mundo a pesar que todavía estamos en el Galut. Entonces eso es Aharoncho y el Pesach. Dice el Rebbe, ahora que sabemos que Aharoncho y el Pesach está relacionado con el Gilu y el Mashiach, ¿cuál es la diferencia entre la primera de la Geulá y la última Geulá? Está explicado en Hasidut una de las diferencias principales entre la primera Geulá y la última. La primera Geulá de Mitzrayim está escrito que el pueblo se escapó. Kibarajam, el pueblo se escapó, fue corriendo. ¿Por qué? Pregunta el alto Rebbe Entaña por qué se escaparon. Y contesta, porque el mal estaba todavía muy impregnado en ellos. Estaban todos empapados con toda la suciedad de la clipa de Mitzrayim y la única forma era Itkafia, doblegar, escaparse. Porque el mal todavía estaba ahí, se tenían que escapar. Y así fue hasta que llegaron a Shevish el Pesach, llegaron al mar. Cuando los yudim llegaron al mar, ahí cruzaron el mar y los egipcios se quedaron ahí, todos en el mar. Ahí es donde los yudim perdieron el miedo de Mitzrayim. Por eso, dice el Rebbe, es el motivo que no comemos Mitzrayim en esta semana. Por cuanto que esa es la semana del escapatorio, la semana que nos escapábamos de la impureza. Por eso, niudí tiene que escaparse de todo lo negativo y escaparse de todo el hametz. Y por eso, solo Itkafia, que es el tema de Bitu, la anulación del yo, que esto es el tema de la matzah, como es sabido. Todo esto es la primera geula. Pero la última geula, la geula de Mashiach, está escrito que no vamos a ir apurados. No vamos a tener que escaparnos. ¿Por qué? Porque después de los 3.300 y más años que los yudim están en el trabajo de Itkafia, ya vamos a llegar al nivel de Itabja. Toda la impureza va a desaparecer del mundo. Cuando venga Mashiach no va a haber más impureza en el mundo. Y Ahron Shepesach es el día que representa ese día donde ya no va a haber más negativo, más tumá en el mundo. Y entonces, según eso, tenemos una explicación nueva. ¿Por qué entonces en Ahron Shepesach no hay que tener tanto miedo de la matzah mojada? Siendo que el último día brilla la luz de Mashiach, donde ahí la impureza va a desaparecer del mundo. Y entonces ya no hay sospecha que va a pasar algo impuro. Y por eso el yudí está más claro, más seguro. Y justamente por eso los rabéim comieron la matzah mojada en el último día de Pesach para mostrar que hoy brilla la luz de Mashiach. Hoy no hay impureza. Entonces no tenemos miedo de ese sospecho que la matzah que se va a mojar en agua. Y es más, no solamente porque la impureza está desapareciendo en el día de hoy por el Giro de Mashiach, sino como está explicado en Hasidut, que cuando venga Mashiach, no solamente que Hashem va a rechazar la impureza del mundo, sino que el mal mismo se va a transformar en bien. Como dice en la Aftarada de Ahron Shepesach, que cuando venga Mashiach, la víbora, el serpiente, va a ser amigo de la gente. Que hemos sabido que la víbora representa al Yetzarada, representa esa primera víbora, ese famoso serpiente que provocó todo el pecado de Nadam y Javá. Y esa misma víbora se va a transformar en bueno. Y entonces a Honch el Pesach, hay un Giro de Mashiach, hay un Giro de esa Itabja, de esa transformación del mal y bien. Y por eso mismo los rabéim, Dafka, estaban matuculosos, como dicen, cuidadosos de Dafka mojar la matzah en cada comida y comida. Para mostrar que hoy, no solamente que el mal está rechazado, contrario, ya está revertido. Se puede usar la comida como está con el tema del hametz mismo. Y se puede con eso mismo alegrarse con la alegría de Yom Tov. Y como el Rebbe dice, acá también hay una consecuencia halágica maravillosa que encontramos en Shuhana Ruh. Escuchen en la alegría, ¿qué dice Shuhana Ruh? El Al-Tarebe dice en Shuhana Ruh en la alegría sobre el día del hachón del Pesach, que si uno empezó la comida, hizo netilat ya daim antes de la noche, y después bajó, se llegó la noche, mozaí Pesach, y él está en mitad de la seudad del hachón del Pesach, al pie de la hachá puede comer ya pan de hametz gamú, no solamente que nadie de la hachón del hachón del Pesach, aunque todavía está en mitad de la seudad. Escuchen lo que va a pasar. Él va a hacer el Birkat Amazon, decir ya aleve y avó, y hablar sobre la fiesta del Pesach. Lo va a llamar Chagamatzot porque está en la comida que empezó, hizo netilat ya daim antes que bajó el sol. Y ya para que llegó la noche, él ya puede poner sobre la mesa hametz y comer pan, hametz, cualquier hametz del mundo. Ya no pasa nada, no tiene ningún problema. Eso nos muestra justamente esa idea que estamos en ese momento, en ese nivel del Giluya Mashiach, donde el hametz mismo también ya se transformó y se puede servir a Hashem con ese mismo orgullo, con ese mismo hametz hizo parte de la Vedad Hashem. Dice el Rebbe que eso que estamos diciendo, que los últimos días de Pesach, la diferencia entre los primeros días de Pesach y los últimos días de Pesach, que los primeros días de Pesach tienen que ver con la primera Gyeulá y los últimos días de Pesach tienen que ver con los últimos días de Pesach, con la última Gyeulá. Eso también está relacionado con lo que dice el Medrash que pasó en el último día de Pesach. Que Shevish el Pesach, que en Eretz Israel, que no hay octavo día. Todo es Shevish el Pesach, también en Sudat Mashiach. ¿Qué sabemos sobre Shevish el Pesach? ¿Qué pasó en la historia antes? Shevish el Pesach fue el día que cruzaron el mar, Kriyat Yamsuf. ¿Qué pasó en Kriyat Yamsuf? Justamente lo que hablamos, Kriyat Yamsuf fue también una especie de Gyeulá Mashiach. Fue el principio de nuestra historia, pero ocurrió algo muy parecido a la llegada de Mashiach. En Kriyat Yamsuf pasó dos cosas. Número uno, Hashem borró todos los egipcios. Igual como Hashem va a borrar el mal y lo negativo cuando venga Mashiach ahora, ya hubo un esplendor de eso en el momento de Kriyat Yamsuf que no quedó ninguno vivo de todos los malvados que hicieron mal a los Yehudímen en Mitzrayim. Y no solamente eso. Entonces esto es parecido a la llegada de Mashiach, la anulación de la impureza. Y también con las chispas. Como es sabido que todas las chispas divinas fueron refinadas en Mitzrayim y los que sobraron, los Yehudímen lo elevaron en Kriyat Yamsuf y como está escrito en el Medrash, que el botín que ya sacaron del Yamsuf fueron mucho más del botín que sacaron de Mitzrayim. Que eso representa las chispas divinas que fueron elevadas en ese momento. Y por eso en Kriyat Yamsuf hubo una revelación de Hashem muy parecida a la época de Mashiach. Como está escrito en el Medrash que cada uno podía mostrar con el dedo y decir, acá veo a Dios. Zek, que ilibe anveu, acá está Dios, lo veo. Parecido a la época de Mashiach donde Hashem se va a revelar en el mundo y la carne misma va a poder ver la presencia de Hashem. Y lo mismo también en Kriyat Yamsuf hubo esa transformación de oscuridad en luz. Como está escrito también en los versículos acá en la Parashah de Kriyat Yamsuf que la nube y la oscuridad iluminaron la noche. Parecido a lo que dejamos sobre, como dijimos sobre la era de Mashiach, la oscuridad misma se va a transformar en luz. La noche brilla como el día. Y esto es también el motivo que por eso estos días son días donde la Gemara dice que la comida de Amatzá es Reshut. Reshut significa libertad. Libertad es porque justamente en esa época donde hay tanta Ashpah, tanta luz de Shekinah, por eso mismo hay tanta libertad del nivel. Libertad significa un mundo de libertad que es el mundo superior donde ahí no hay nada más que Hashem y no hace falta obligar nada. Y esto es lo que está escrito sobre la época de Mashiach donde en esa época no va a haber más obligaciones. No va a haber más un tema de tener que hacer obligatorios porque el Yehudí va a servir a Hashem de una manera donde él mismo va a correr a servir a Hashem por su propia voluntad. Como dice el Rambam, que en la era de Mashiach no va a haber no hambre y no guerra y no celos y no competencia y todo el mundo entero se van a ocupar nada más en el conocimiento de Akadosh Baruj Hu como está escrito Y acá vemos como un costumbre nuestro Rambam cuánta profundidad tiene y cuánta explicación tiene para poder entender con un pequeño costumbre que parece ser algo tan simple cuánto mística, cuánta profundidad y cuánta fuerza y energía uno puede sacar de eso para entender la profundidad de los últimos días de Pesach.